Saludos, ya comienza la información deportiva al mediodía. Con profundo dolor informamos que ha fallecido Raisa O'Farril, una de las espectaculares morenas del Caribe. En la madrugada de este martes pasó a la eternidad a los 51 años una de las pasadoras del equipo cubano de voleibol que reinó a nivel mundial en la década del 90 del pasado siglo. Fue parte de los equipos campeones olímpicos en Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Estaba vinculada como profesora asistente en la Universidad del Deporte Cubano formando parte del departamento de deportes con pelotas de dicha institución hasta el momento de su muerte. Después de su exitosa carrera en activo siguió superándose y se graduó de máster del entrenamiento deportivo para la alta competencia para de esa forma también contribuir a la formación de nuevas generaciones. El presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, expresó en la red social Twitter las condolencias en nombre del movimiento deportivo cubano, resaltando sus logros atléticos y transmitiendo fuerzas y apoyo a sus familiares y amigos en un momento tan triste como este. La Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, también reflejó en su cuenta oficial en Facebook el dolor que sienten sus compañeros de labor. Se nos fue otra gloria al altar de los inmortales del voleibol cubano. Un atleta que hizo vibrar con su talento a toda la afición deportiva de nuestro país. Hasta siempre, Morena del Caribe. Vamos a pasar ahora a otros deportes. La selección masculina cubana de voleibol viaja rumbo a Argentina, donde sostendrá dos partidos amistosos con albicelestes como preámbulo a la Liga de Naciones, que comenzará el próximo día 6 de junio. Carlos Alberto González entrevistó a los atletas. Estamos súper contentos, pienso que estamos preparados para enfrentar todos estos retos. La responsabilidad del capitán es algo lindo para todos los deportistas, todos quieren ser capitán. A pesar de que todos los que estamos acá somos capitanes, vamos a seguir juntos como la familia que siempre hemos sido. Hemos hablado durante los grupos cuando estamos allá cada uno de sus clubes y sabemos lo difícil que es este año y los sacrificios que tenemos que hacer y todo el mundo está, digamos, contento por estas cosas que nos toca y preparado para esta aventura nueva que es lo importante ahora. Vamos a tener un top de preparación en Argentina, que eso creo que es importante. Vamos a ver cómo estamos. Realmente Argentina es un equipo que en los últimos años viene creciendo mucho, entonces es una oportunidad para la gente saber en qué posición está y qué tenemos que mejorar para cuando empecemos el primer juego de la Belén. Responsabilidad siempre tenemos. Ahora, más los titulares, no tenemos muchos jugadores por las lesiones que hay. Estamos un poco desnivelados en el centro, en el pase, aunque es de opuesto. Me toca asumir esa responsabilidad totalmente, pero vamos a ir con todo. Ahora sí cambiamos de disciplina, vamos a los deportes de los puños. Esta mañana se desarrolló una conferencia de prensa sobre boxeo cubano en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Establecemos la comunicación con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato para que nos comente sobre este suceso. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes para ti. Saludos a todos los amigos televidentes. Efectivamente, hace solo unos minutos concluyó una conferencia de prensa donde participó Alberto Puy de la Barca, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, y donde se anunciaron los dos equipos que nos van a representar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el conjunto femenino y el masculino de boxeo, ambos con escuadras completas, estarán seis mujeres, y bueno, las posibilidades, según dijo Santiago Suárez, es alcanzar dos medallas de bronce. Entre tanto, en el masculino hay novedades. Los dos grandes ausentes son, en este caso, el tres veces monarca mundial, Lázaro Álvarez, que no estará en los 63 y medio kilogramos, ni tampoco el doble campeón olímpico, Roniel Iglesias. Encabezan este equipo Julio César Lacruz, también dos veces rey en la cita bajo los cinco baros, junto con Arlen López. Julio estará en la división de 92 kilogramos, Arlen en los 80, y bueno, se completa el grupo con Erislán Romero, que estará en los 51 kilogramos, estará Saidel Horta en 57, Erislán Di Álvarez, subcampeón mundial, en los 63 y medio kilos, Jorge Cuellar en los 71, y bueno, Fernando Arzola en los más de 92 kilogramos. Así que este es el equipo Cuba de boxeo, sobre todo las principales pretensiones en el masculino, de buscar al menos cuatro títulos, según informó Rolando Acebal en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023. Te devuelvo la señal, se estará ampliando esta información en los diferentes espacios informativos de la televisión cubana. Gracias Guillermo, siempre con la información precisa. El campeón paralímpico y recordista mundial, Rubiel Yanquiel Sol Cervantes, es el abanderado de la delegación cubana en los quintos Juegos Parapanamericanos Junior de Bogotá. Guillermo Rodríguez Hidalgo Vato, precisamente, recogió sus impresiones. Esta, como siempre he dicho, le doy la misma importancia a una que otra competencia, para mí ninguna es menos que otra, y a darlo todo, como siempre lo he hecho en todas las competencias que he ido. Recientemente rompes el récord mundial en tu especialidad, ¿crees que pueda seguir incrementando esta marca? Bueno, ahora mismo no estoy pensando en seguir incrementándola, sino en tratar de estabilizarme por encima, o por ahí por donde salté ahora recientemente, y nada, seguir dando buenos resultados como los que han venido hasta ahora. Bueno, también pensando, me imagino, en la cita de París a grande plazo, pero está ahí mismo, en el 2024. Sí, pues sí, estamos pensando ya en las Paralimpiadas del año siguiente, que son el principal objetivo que tenemos ahora mismo, y pues nada, a seguir entrenando fuerte para que obtengan grandes cosas. ¿Qué ha significado para ti, Tokio, de ser un atleta prácticamente desconocido, por tu juventud, y ya todas las personas te ven, te conocen, saben quién es Robián Yanquiel? Significó mucho, la verdad, porque ahí en esa competencia me di a conocer al mundo, y pues nada, ahora en adelante pienso que sigan dando éxitos como ese. A este muchacho le quedan varios títulos por conquistar todavía, estoy seguro. Cerramos con informaciones del ámbito internacional. Los Miami Kids eliminaron este lunes a los Boston Celtics en las finales de conferencia este de la NBA, al ganar un decisivo séptimo partido, 103-84, para avanzar a las finales de la NBA contra los Denver Nuggets. La victoria de los Heat impidió que la franquicia de los Celtics se convirtiera en el primer equipo en la NBA que se recupera para ganar una serie de siete partidos tras perder los tres primeros encuentros. Miami, octavo cabeza de serie, tuvo que superar el torneo de repesca, pero no ha dejado que su condición de no favorito influyera en su impresionante trayectoria en los playoffs hasta ahora. Este lunes, Jimmy Butler fue el líder con 28 puntos, mientras que el alero Caleb Martin anotó 26 y logró 10 rebotes. Los Heat, que han ganado tres títulos en la NBA, el último en 2013, se enfrentarán desde este jueves en Denver a los Nuggets, cabezas de serie, y que llevan una semana sin jugar tras barrer a Los Ángeles Lakers en las finales de Conferencia Oeste de la Liga. De esta manera ponemos punto final a los deportes. Continúen ustedes con el noticiero del mediodía.